todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy 57 0 3 0 4 38 0 3 24 3 5 4 23 14 78 0 2 24 0 4 25 25 25 25 25 25 25 24 26 26alled 22 25 26 26 22 27ER生活 22 23 23ерм 23 22 22 23 25 Wrap 25 25 26 26 25 25 29 25 26 29 29 Wow. 23 27 26 29 29 30 29 21 26 28 29 new 27 29 29 30 29 29 31 27 30 30 29 25 28 30 30